Uno de los torneos más importantes para Atlas, pues de ahí ha sacado gran cantidad de jugadores, fue presentado esta mañana, el séptimo torneo Zorros Internacional. Dicho torneo a celebrarse del 24 al 29 de julio, convoca a los clubes deportivos, escuelas de iniciación deportiva, instituciones educativas y cualquier otra organización deportiva del país o del extranjero. Las categorías son desde los nacidos en 1992 hasta 2004 y es solamente en la rama varonil. Queremos darles a conocer, informarles de nuestro séptimo torneo Zorros, que bueno, es el décimo tercero, pero el séptimo de manera abierta, los primeros seis fueron torneos exclusivos de academias, de las cerca de 60 academias que tenemos a nivel nacional y algunas en Estados Unidos. Y bueno, una vez más, vamos a llevar a cabo ahora del 24 al 29 de este mes, nuestro curso de entrenadores, que se hace año con año, que tiene el aval por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Y les repito, el décimo torneo de academias abierto, pero que el histórico es el décimo tercero.